Y en estos momentos nosotros nos vamos a enlazar hasta Acapulco con mi compañera Carolina Reyes para platicar de lo que ocurre en el cierre de la 81 conversión bancaria. Y pues, ¿cómo estás Carolina? Hola, muy buenas tardes Juan Carlos, saludos a todos los amigos de la auditoria. Y efectivamente, como bien mencionas, en este momento justo se está llevando a cabo pues la firme ya de clausura de esta 81 conversión bancaria la está realizando el Secretario de Hacienda y Crédito Público Miguel Mesmajer. Y bueno, él además de hacer un balance de las finanzas públicas y destacar la solidez de la economía mexicana y de sus fundamentales pues destacó también en la agenda que han de seguir en los próximos nueve meses un detalleo que van a seguir trabajando de la mano con la banca y con todo el sistema financiero mexicano porque es uno de los pilares de la solidez de la economía mexicana y que van a estar trabajando con ellos hasta el último día de esa administración. Y claramente uno de los temas en los que van a poner énfasis es en esta regulación secundaria de la ley CINTEX que fue aprobada y promulgada el día de ayer por el presidente Enrique Peña Neto y bueno, él menciona que en un plazo ya de seis meses se debe tener una primera parte de esa regulación secundaria y que además se tendrá que ir trabajando con el resto del sector financiero en seguir implementando esa estrategia nacional de inclusión financiera, seguir impulsando los medios de pago y todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y la tecnología financiera. Era muy esperado. Eso es lo que estamos viviendo en esos momentos. Adelante, Carolina, perdón. Ah, sí, eso es lo que estamos viviendo en esos momentos. Pero que por la mañana también hubo una conferencia por parte del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz León, donde dice que pues está prácticamente para el primer trimestre de 2019 cuando veamos una inflación ya cercana a 3%. Destacó que el 2017 se cerró en 6.7%, que es uno de los niveles más altos que se había registrado en los últimos años, pero que ya se empieza a observar una tendencia decreciente. Entonces dice que sí, efectivamente estaríamos llegando a un nivel de 3% en el primer trimestre de 2019. Sin embargo, este escenario no considera choques externos, considera un tipo de cambio estable y, como bien decía, que no haya choques en otro tipo de eventos que pudieran afectar este indicador, como fue en el año pasado el incremento en los residuos combustibles o de algunos vegetales. Y en ese sentido dijo que lamentablemente algún escenario proteccionista o que se hicieran aranceles adicionales al comercio con Estados Unidos, pues esto provocaría un incremento en inflación, o bien que no se llegue a la meta que él está planteando o a esas perspectivas en este escenario. Evidentemente, si hubiera algún conflicto por ahí con un tratado de libre comercio o que se empezaran a poner aranceles en distintos tipos de área comercial con Estados Unidos, pues esto afectaría indudablemente a la inflación y probablemente no se llegue a este nivel de 3% como está anticipando el Banco Central. Y déjame te comento también que, bueno, además del desfile de los candidatos que vinieron a dar sus diferentes posturas, también hubo una ponencia magistral por parte de Indefonso Guajardo, el secretario de Economía. Bueno, él confió en esta ponencia ante todos los banqueros en que se pueda llegar a una conclusión favorable para el país a una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio antes de que termine esa administración, incluso podría ser antes de que se lleven a cabo las elecciones. Recordó que ya se han cerrado seis capítulos y que están próximos a cerrarse siete más. Hay que recordar que vamos en la séptima renegociación, en la séptima ronda de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos en este sentido. Y, bueno, algo que dejó muy claro es que si bien tiene esta confianza en que se resuelva favorablemente el Tratado de Libre Comercio y que se llegue a un acuerdo favorable antes de las elecciones, también dejó muy bien claro que no va a dejar, digamos, un tratado aprobado, renegociado, que no convenza al país. Es decir, si hay condiciones que no le convenzan a él, a él mismo como el representante en estas negociaciones, no se va a aprobar, no lo va a dar por concluido, porque dice que eso tendría una carga política, pues, a futuro que prácticamente lo apalearían, dice. Sí, mira que en esta conversión fue cuestionado sobre, y en caso de que no se llegara en este tiempo a una negociación, a una renegociación, a una conclusión ya de este, de estos, de estas cosas de trabajo, que sí él estaría dispuesto a, pues, a formar parte de la negociación, aún en la siguiente administración, ¿no? Y bueno, no descartó la posibilidad, a manera de broma, dice que siempre y cuando no le bajen el sueldo. Oye, y precisamente, platicando esto acerca de los tiempos, veíamos a lo largo de la semana, el lunes, cuando cerró la séptima ronda de negociaciones, que era Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, el que mostraba cierta premura, precisamente, por estos procesos electorales que van a vivirse, tanto en Canadá, en algunas de sus ciudades, como Ontario y Quebec, aquí en la Ciudad de México, y en todo el país, obviamente sabemos que son las elecciones para presidente, y el proceso que va a vivir el mismo Estados Unidos en las elecciones intermedias. Esto que comenta el de Fonso Guajardo, el secretario de Economía, acerca de que pueden cerrar el acuerdo antes de que se lleven a cabo las elecciones aquí en nuestro país, ¿qué elementos dio de juicio acerca de esto? ¿Dio algún adelanto de qué es lo que se espera para estas rondas interseccionales, que dijeron que iba a haber, que iba a haber dentro de dos semanas reuniones entre los representantes de la negociación, de los tres naciones, Estados Unidos, México y Canadá, y cuáles son los capítulos que van a cerrar, y qué es lo que sucedería en ello? Pues mira, el detalle sí, como tal, de los capítulos no lo dio, pero sí dijo que en caso de que no se llegara a un acuerdo exitoso, destacó que el 80%, ya haciendo un análisis a profundidad del comercio internacional que tiene México con otros países, el 80% del comercio lo hace con Estados Unidos, y dice que aún sin el acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio, el 80% de este comercio que se realiza con Estados Unidos no tendría ningún arancel, por lo tanto, solamente el 20%, en caso de que se rompiera el acuerdo, solamente el 20% del comercio que se lleva a cabo con este país tendría algún costo arancelario, y también dijo que aproximadamente sería de un 3%, algunas industrias pagarían incluso menos. También se destacó que una de las partes más sensibles o más difíciles quizás de negociar con los estadounidenses es la que tiene que ver con el sector automotriz, lo que interviene en distintas áreas de las reglas de origen, en las que se podría complicar un poco la negociación, aún así, continuamente se llegaría a un buen puerto, y como bien te menciono, pues para él los tiempos están inundados, y confía plenamente en que tengamos un resultado positivo antes de que se realicen las elecciones en nuestro país. Excelente, Carolina, pues muchísimas gracias por tu reporte desde la convención bancaria que se lleva en Acapulco, Guerrero, te esperamos por acá. Sí, muy bien, muchas gracias, saludos a la auditoría. Gracias. 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 Gracias.